actualización del día de hoy ciento ochenta y cuatro carpetas de investigación ciento ochenta y cuatro carpetas de investigación tenemos ciento treinta y siete de oficio y cuarenta y siete por denuncia tenemos un acumulado de dos cientos cincuenta y nueve mil quinientas cincuenta y ocho vacunas aplicadas en el en el área de salud asesorías de consejería jurídica y llegamos ya a veintisiete mil ciento veintiséis veintidós mil actas de nacimiento once albergues y tenemos a doscientas cincuenta y cinco personas en pernocta en la ciudad con una atención acumulada ya de cuarenta y cinco mil cuatrocientas personas hospitalizadas seguimos con las hospitalizadas en cinco personas tengo el detalle de cada una de de ellas y se lo vamos a dejar a comunicación social porque valdría la pena que ustedes lo conocieran es un masculino de cuarenta y cinco un femenino de sesenta y cuatro femenino de noventa años femenino de treinta y seis y femenino de veinte años en todos y cada uno de estos casos hay hay que hacer un tratamiento especializado por el tipo de fractura el tipo de lesión prácticamente son fracturas en todos los casos y necesitamos bueno pues seguir un tratamiento detallada y programaciones de cirugías porque van a requerir cirugías entonces prácticamente esta cifra de los cinco hospitalizados va a continuar cuando menos digamos a las primeras semanas de noviembre pero tenemos el detalle para que ustedes lo conozcan dado que estamos reiterando esta cifra pues sería bueno que ustedes tuvieran el dato complementario por lo que se refiere a el tema de agua tenemos pues ya se reparó la parte de de Iztacalco sin embargo quiero reiterarle a la ciudadanía que nos puede llamar al cincuenta y seis cincuenta y cuatro treinta y dos diez para atender temas puntuales hoy le he pedido a Ramón que nos acompañe porque quiero mostrarles a ustedes otra problemática tienen ahí las imágenes de del sistema de aguas mientras les comento a ustedes que estamos atendiendo ya dos mil seiscientas doce fugas de las cuales están reparadas dos mil cuatrocientas ochenta y uno estamos en proceso ciento treinta y uno se ha venido reduciendo este esta diferencia esperamos que así continúe y bueno seguimos atendiendo Iztapalapa seguimos atendiendo Tláhuac y Xochimilco en donde ha habido un descenso ya de las que están en proceso en Tláhuac tenemos ocho fugas en proceso de atención en Iztapalapa cuarenta y ocho y en Xochimilco nueve nueve en proceso de atención de las pipas el día de ayer tuvimos setecientas veintiocho tenemos un acumulado de quinientos noventa y siete millones de litros de agua entregadas ya con motivo de este sismo y lo que Ramón les va a explicar y les va a presentar es precisamente lo que se está haciendo en sangre en San Gregorio me quiere mostrar otra la siguiente imagen miren esto es lo que pasó ahí en San Gregorio estos son la rehabilitación que se está haciendo de grietas y Ramón les va a explicar para que ustedes tengan las imágenes que sepa la gente de San Gregorio que estamos trabajando ahí porque les dijeron que no estábamos trabajando y por eso hoy quise traerles las imágenes a ustedes que estamos trabajando con todo esto con lo que va a explicarles precisamente ahora de los canales Ramón lo que se está arreglando y todo lo que se está mejorando en los bordos y en toda esta tarea y tenemos imágenes que ustedes van a poder tener y que estamos compartiendo de estas pues fracturas que se tuvieron ahí en esta parte de los canales Secretaría de Finanzas nos reporta mil trescientos trece créditos rojos mil trescientos trece créditos rojos tramitados y seguimos y no vamos a dejar de innovar en materia financiera yo espero en la próxima semana estar presentándoles alguna de estas tareas incluyó la demolición ya de la loza acero que conforma la conformaba más bien la pista del helipuerto en Nuevo León dos treinta y ocho la estructura metálica está prácticamente desmantelada ya al noventa y cinco por ciento y está apuntalado el sexto piso con lo que se reduce notablemente y se reduce de manera muy importante cualquier riesgo en esta estructura dos mil ochocientos códigos verdes ya llegamos a dos mil ochocientos códigos verdes prácticamente al ritmo que nosotros habíamos platicado con ustedes de cada diez días estar alcanzando mil atenciones de códigos verdes en el mecanismo que tenemos planteado de los créditos de la Secretaría de Desarrollo Económico doscientos diecinueve y créditos en trámite cuatrocientos siete sigue avanzando y eso me da mucho gusto tanto en los créditos rojos como en estos otros créditos de negocios que seguimos sosteniendo este paso la gente se sigue acercando y agradecemos mucho pues la confianza que se tiene en esta tarea los módulos que se siguen con la atención en Tlahuac Xochimilco recuerden porque estoy incluyendo ya habíamos dicho que es parque de los venados y Tlahuac pero agregamos Xochimilco para que también tenga un centro de atención sobre todo por la problemática que se tiene en en la parte de San Gregorio y colonias aledañas está Gamaliel con nosotros porque se agregaron otros tres niños una niña de un año y dos niños una niña de tres y un niño de nueve en el caso de la niña de tres y el niño del nueve son hermanos y ellos perdieron a su papá en Álvaro Obregón dos ochenta y seis y el caso de la niña es una niña de un año que también perdió a su papá en el mismo lugar está aquí pues Gamaliel para darles mayores detalles de este de este tema en donde ya tenemos casi ochenta mil personas atendidas en otras en otras cosas también nos acompañan de desarrollo social nuestra compañera va a explicarles a ustedes y lo vas a mostrar aquí gráficamente verdad cómo funciona en la plataforma que pueden entrar a la página que les les explicas para el tema de las donaciones todas las donaciones que se recibieron absolutamente todas las donaciones están aquí las van a ver ustedes en pantalla referidas quien la dio y a dónde llegó cada una de todas esas esa cantidad de toneladas de donaciones que se recibieron están perfectamente transparentadas y precisamente están en el rubro de transparencia para que me vayan ayudando ahí preparando la página ahora que lo vea ella en la página de desarrollo en la parte de transparencia y luego donaciones precisamente hay un apartado especial del sismo del diecinueve de septiembre entonces esto ahora ella lo lo va a explicar conjuntamente con el cierre del centro de acopio de plaza de estudiante tú les explicas todo esto ahora bueno comentarles también porque vamos a tener lo que yo les platicaba que es la entrega del pan de día de muerto ya lo platicamos con la cana impa se va a llevar a cabo los días miércoles primero y jueves dos miércoles primero y jueves dos estaremos aquí en plaza de la constitución en un horario de diez de la mañana a doce del día estamos calculando más o menos entregar unas cincuenta y cinco mil piezas de pan de muerto en en esta en esta fecha entonces reitero miércoles primero y jueves dos estaremos con esta tarea y finalmente ya para dejarlos con ellos porque yo tengo que salir corriendo a un a otro compromiso quiero reiterar quiero reiterar porque me lo preguntaron y lo quiero aclarar claro que seguimos impulsando el asunto del salario mínimo claro que nos interesa muchísimo y claro que nosotros reconocemos de nueva cuenta la manifestación de coparmex en este sentido es importantísimo es un llamado ya pues con todos los referentes empresariales internacionales mundiales para que se lleve a cabo ya este aumento de salario mínimo estamos con una muy buena oportunidad yo reitero este llamado al secretario de hacienda al secretario mit porque si no vamos a seguir teniendo pretextos todo el tiempo cada vez va a haber algo que va a impedir que se le haga justicia a los trabajadores esto ya no se debe de detener más ya es mucho tiempo estar con esta con esta suspensión de avance sostenido en el salario mínimo debió haber sido en septiembre ya estamos en octubre por supuesto que había que atender la emergencia pero pues paralelo a la emergencia también es como recuperamos la economía y ya se ha dicho incluso en todas las reuniones que se tienen del tlc el problema que se reitera es esto de salario mínimo entonces de nueva cuenta reiteramos este llamado para que ya se pueda dar de una vez por todas el incremento a salario mínimo ya están las voces empresariales las voces sindicales están dadas todas las condiciones para que podamos tener el incremento a salario mínimo que se ha venido solicitando ya desde hace mucho tiempo los dejo entonces con mis compañeros para que ellos les expliquen pues lo que lo que debe estar es por la línea por arriba de la línea de la carencia de la pobreza alimentaria ahí está marcado por coneval no estamos pidiendo más ni menos simple y sencillamente sal salgamos de esa línea de pobreza a esos siete millones de personas y es una gran oportunidad que que se tiene ya se salvaron las calificaciones ya se utilizaron los remanentes para sostener esto para que el país pueda tener las calificaciones que se quieren ahora se puede dar el incremento al salario mínimo están dadas todas las condiciones la explicación que ha dado coparmex y que nosotros hemos venido impulsando y reiterando me parece que es muy oportuno para el país sería una señal muy importante para el país de fortaleza en su economía muchísimas gracias buen día los dejo los dejo con ellos me voy a tener que echar a con bueno tengan todos ustedes muy buenos días a ver si podemos poner las imágenes miren esta toda esta zona de san nuestra chaltemalco de san gregorio atrapulco de san lorenzo ahí tenemos una todo un tema relacionado con los sistemas de drenaje es una zona que no sólo se ve afectada por el tema del sismo también se ve afectada por el tema de los hundimientos que tiene la ciudad a reserva de que se lleve a cabo la reconstrucción de estos bordos que se dañaron ahorita estamos pasando las imágenes así pueden pasar la siguiente por favor si me lo prestas mejor gracias ahora nada más hay que ver cómo funciona el lapicito ok hacia abajo bien esos esos bordos que se dañaron es una parte del problema es de hecho la parte más visible que nosotros tuvimos en el sismo las afectaciones al sistema hidráulico se dio en dos terrenos todas las fugas que se presentaron como ya lo estado exponiendo el jefe de gobierno informando ustedes son más de dos mil fugas las que hemos estado reparando pero esas son fugas que estaban tapadas se detectaron algunas se veía el agua en otros casos se tuvo que buscar a través de equipos las fugas no visibles para poderlas detectar y reparar tuvimos algunas afectaciones de otro tipo menores de fisuras lo más grave que tuvimos fue la afectación de la planta potabilizadora de santa catarina que ya está prácticamente funcionando y esta parte de los bordos de la zona sur de xochimilco el bordo san sebastián tuvo un daño en mil metros lineales y ahí se ve ya estamos trabajando del tema de que si es una longitud importante no se pudo trabajar como hubiéramos querido con la misma fuerza desde el principio porque estaba inundada la zona pero ya logramos tener acceso ahí se ven los avances que se tienen es un trabajo que la reparación de ambos bordos el de san sebastián y el canal del bordo va a son dos mil doscientos metros en total va a representar una inversión de treinta millones de pesos que está incorporada en la lista de las acciones a ejecutar con cargo al fonden y que debemos de estar concluyendo aproximadamente en dos meses y medio no es una obra pequeña si son dos kilómetros de bordo dañado de esta forma pues entonces estamos estamos trabajando en eso a reserva de que se terminen estos trabajos también tenemos la instrucción del jefe de gobierno de también invertir ya fuera de la contingencia en aspectos relacionados con mejorar el drenaje de la zona los hundimientos porque estos canales que se tienen descargan a canal de chalco los hundimientos en canal de chalco no nos ayudan a un buen drenaje de la zona porque está en contra pendiente se va a trabajar y este en paralelo a lo que es la reparación de estos bordos en la infraestructura que permite un mejor drenaje de la zona esta de los agricultores y la zona chinampera entonces sería la información que les puedo dar de acuerdo con las instrucciones que recibí del jefe de gobierno muchas gracias es longitud no estamos hablando de una longitud en el canal del bordo se dañaron mil doscientos metros y en el canal san sebastián fueron mil metros el total fueron del orden de los dos mil doscientos mira aquí aquí se pueden ver las imágenes de estamos hablando de este tipo de daños entonces no es tanto un problema de profundidad sino más bien es un problema de el daño longitudinal que se dio es que es que toda estos canales son los que permiten el drenaje de la zona si no se contara con esos canales rehabilitados pues estaría inundada toda la zona chinampera entonces es fundamental reponer el funcionamiento hidráulico de la de la zona esta muy bien muchas gracias gracias compañeros muy buenos días este por nuestra parte por la secretaria de desarrollo social este queremos presentarles este las donaciones que hemos tenido digo bajo el principio de la transparencia aún en acontecimientos como estos es importante generar confianza y a cada uno de los ciudadanos que ponen confianza en nosotros en darnos en pequeñas cantidades o grandes cantidades donaciones y que éstas lleguen a su destino que son los que son las personas que más lo necesitan como ustedes podrán ver aquí en la página de transparencia de la secretaria de desarrollo social hay un apartado de donaciones esta área de donaciones tiene dos años trabajando pero bien este cuando ustedes dan doble clic si le pones un poquito más para abajo por favor vas a encontrar van a encontrar cada una de las digas este por año y en el caso de los acontecimientos del pasado diecinueve de septiembre van a encontrar entradas y salidas y también donaciones interinstitucionales en las entradas en la primer en el primer link que ustedes ven donaciones recorridas ven esto un poquito más arriba este donaciones con motivo de decirmo del diecinueve de septiembre van a encontrar que van a poder desplegar un documento excel donde vienen las donaciones por día cada una de las personas que tuvo la confianza se acercó a la secretaria de desarrollo social a la plaza de la estudiante a este centro van a encontrar un registro aquí son casi cuatro mil registros y van a encontrar que casi seiscientas toneladas de apoyo para damnificados que fueron medicinas alimentos ropa utensilios de de higiene limpieza y demás van a saber cuál es su destino apoyamos apoyamos doce instituciones pero sobre todo fueron más de treinta y cuatro fueron más de setenta organizaciones espontáneas ciudadanas que se acercaron a nosotros para poder también ellas llevar ayuda a donde más se necesitaba a las colonias más afectadas y sobre todo a las más alejadas ponemos a su disposición toda esta información para que ustedes puedan seguir el destino de las donaciones y que la gente pueda seguir teniendo confianza en las instituciones en la secretaria de desarrollo social y dar certeza que esta llegó a donde más se necesitaba por último están las donaciones interinstitucionales ahí solamente tenemos una de parte de la secretaria de relaciones exteriores el gobierno de italia nos hizo una donación que en este momento se está repartiendo fueron este casas de campaña algunas cocinas que se están repartiendo en cada una de las coordinaciones territoriales eso es lo que tenemos al día muchísimas gracias y no hemos tenido un trabajo en cual vía institutos de los adultos mayores entonces hacer una representación de desarrollo social quisiera saber cómo nos lo puede hacer llegar en el caso de hemos tenido muchas gracias por esa precisión se la voy a hacer llegar al doctora mía para que el instituto de atención de adultos mayores pueda llegar a rendir un informe que es lo que se estuvo haciendo durante este periodo le parece bien buenos días a todas y todos yo muy rápidamente voy a compartirles y actualizarles las cifras que tenemos ya lo comentó ahorita nuestro jefe de gobierno el doctor mancera por parte del perfil que refiere a niños y niñas sensados de orfandad tenemos todavía dos niños pertenecientes a dos familias que fallecieron su papá y su mamá en el perfil que ha estado más movimiento a la fecha ha sido las niñas y niños cuyo padre o madre falleció en el sismo de estas nuestro jefe de gobierno ha dado cuenta de tres casos nuevos que ahora nos representan 45 niñas o niños que se encuentran en esta situación esto equivale a 28 familias que están asociadas a estos niños estos menores de edad representan dos niños una niña de tres años un niño de nueve años pertenecientes a una familia y otra niña de un año que se refiere que el está precisamente vinculado con con otra a estos niños y niños ya se les están entregando los apoyos a través de los programas y como lo hemos estado comentando las estrategias que se están generando para ellos están vinculadas a programas a trámites jurídicos así como atenciones psicológicas este primer apartado representaría 30 padres o madres fallecidos cinco de ellos en mito juárez cuatro en coyacán diecisiete en cuauhtémoc y cuatro en tlalpan víctimas por género se encuentran 18 mujeres fallecidas y 12 hombres en el perfil tres en donde hay niños y familias completas niños con sus papás pero que perdieron su vida tenemos todavía la cifra de ciento noventa y cuatro y en total han recibido quinientos sesenta y cuatro apoyos esto representa que en los tres perfiles estaremos atendiendo a la fecha cerca de doscientos cuarenta y un niños y niñas asociados a cada uno de estos perfiles lo que hemos estado también trabajando en territorio está asociado a estrategias vinculadas con esa recuperación emocional de las familias de los niños y las niñas estamos trabajando en el agua en el xochimilco en muchas partes de la ciudad para asociar tanto el apoyo a las ayudas que como gobierno institucionalmente estamos realizando con varias dependencias de gobierno así como el sistema de presentando este tipo de trabajos para fortalecer el estado psicológico y pasar esa situación tan grave para los niños desde el punto de vista emocional a un plano en donde se sientan mejor atendidos esas son las cifras que tenemos al momento si hay alguna pregunta adiante muchísimas lo que creo es su favor de viabilidades de los